Música Música Compa, ¿qué le parece esa morra? La que anda bailando sola me gusta pa' mí Bella, ella sabe que está buena Que todos andan mirándola como baila Me acerco y le pido todo un verbo Tomamos tragos sin pero solo tentación Y le dije Voy a conquistar tu familia Que en unos días vas a hacerme a Me dijo Que estoy muy loco Pero le gusta Que ningún bajo como yo actúa No soy un vato que tiene varo Pero hablando del corazón Te cumplo Todo Me agarro Pegadito de su mano Mi compa ni se la creyó Que al pasar fui yo Su cuerpo Su cuerpo Juro por Dios que era tan perfecta Sol sin todita como modelo Sus ojos Sus ojos Desde el principio Me enamoraron A ella le gusto y a mí me gusta Música 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 Música